de la ciudad, que no es capaz de compartir un presidio con el senador por Chihuahua. Pues yo creo que esto define al alcalde, no me define a mí. Y define también la poca competencia y el poco valor de los organizadores. Pues que me habían invitado a que nos acompañara en el presidio, en la ceremonia de inauguración. Pero el nivel de falta de oficio político en el alcalde Serrano es vergonzoso. Es vergonzoso que el alcalde ponga como condición que si subo yo no sube él. Es una vergüenza a estas alturas de nuestro ejercicio democrático de nuestro político. Él ha salido en defensa de Duarte de una manera que ya conocen, pero este hecho con la pinta de cuerpo entero. Pobre Juárez, ¿no? Con un alcalde así, pobrecito. Es de este tamañito el alcalde de Juárez, chiquititito. Ahora, pues yo reprendo mi apoyo.